Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzualinos. Psicólogo y coach de temas muy interesantes. Hoy en la mañana llegó al Congreso de la Nación lo que el ministro Federico Stusenegger le llama la ley Ojarasca. Parecido a lo que se hizo acá en San Juan con el digesto jurídico. Es principalmente una serie de leyes, una serie de leyes que muchas no tienen sentido, otras que son muy viejas, otras que han quedado totalmente desactualizadas. Por ejemplo, la obligación de la vacuna contra el sarampión no tiene sentido si después la vacuna obligatoria ya está. Entonces esto era anterior. Entonces se va a hacer una limpieza bastante importante de leyes. Pero dentro de esas leyes de Ojarasca también han entrado un par de leyes que son diferentes. Una de esas leyes tiene que ver con la cuestión del divorcio. ¿Qué es lo que tiene de objetivo, de fundamento? Lo que tiene de objetivo principalmente es eliminar burocracia, eliminar los tiempos, eliminar los costos. Y ya no habrá que ir a la justicia para el divorcio. En caso de que sea una presentación conjunta y haya un acuerdo incluso de bienes y que todo esté de acuerdo, podrán ir a un trámite administrativo y presentarlo en el registro civil directamente y con eso sea válido el divorcio. Si se necesita el registro civil para casarse, el mismo registro civil podrá anotar el divorcio. Nos vamos con la información en el ámbito local. Ustedes saben que hay bastante expectativa por esta reunión que comenzó hoy a las 15 allí en la cartera de educación junto al titular de economía, recibieron a los gremios. Ellos llevaban el rechazo a la propuesta que se les dio de la actualización para el último trimestre por la inflación. Quieren que esto se haga mensualmente, es lo que pretenden los gremios, como así también más puntos para el nomenclador, puntos para lo que es el radio y otros ítems que tiene el nomenclador docente. Lo que significa realmente mucho dinero y esto es una situación bastante compleja, porque una vez que estas sumas pasen al básico es como una recategorización de los docentes. Una situación que están tratando de buscarle un consenso hasta el momento, no hubo acuerdo, están todavía negociando y se espera que puedan alcanzar un punto de encuentro que englobe esta mejora a todos los sectores. Patricia, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achén, hizo una comparación diciendo que hay docentes de educación secundaria, de educación superior, que están cobrando 2 millones de pesos, un ministro cobra 3 millones, no hay tanta diferencia. Para graficar que los sueldos, obviamente que siempre hay casos que no, pero los sueldos docentes no están mal dentro de lo que son los sueldos de la administración pública. Es más, él lo decía, hay muchos directores que terminaron renunciando a esta gestión porque volvieron a sus antiguos cargos, porque les convenía más el sueldo que tenían como en el sistema educativo que en la parte política. Y es una situación muy compleja. Hay una variante de lo que es el salario docente que lleva más de 150 ítems. Por ejemplo, hay docentes del sector de la educación especial, como así también los supervisores o directores que tienen montos bastante importantes. Y hay otros docentes que recién empiezan o que tienen horas muy pocas, simples, que realmente el sueldo llega a los 400 mil pesos. Así que es bastante difícil poder equilibrar y ser equitativo en torno a dar una recomposición que sea igual y que abarque a todos los niveles del sistema educativo. Veremos qué pasa en las próximas horas. Lo que sí el gobierno ha pedido, que por más que no se llegue a un acuerdo, no haya medidas de fuerza y que se pueda seguir negociando. Los docentes lo que hoy han puesto realmente sobre la mesa es que no quieren cobrar este mes nuevamente con el ofrecimiento del gobierno. Ellos quieren llegar a un consenso y que no sea lo que dice el gobierno, que dicen que lo terminan definiendo por decreto el pago que se hace mes a mes. Lo que pasa es que no es lo que quiere el gobierno, pero tampoco es una plata ilimitada. Según los números del gobierno, con moratoria incluida ha bajado la recaudación. Sí, no pudieron... Con moratoria incluida. Exactamente. Hay gente que se adhirió a la moratoria y dejó de pagar porque no pudo seguir. Viste que ellos pagan por mes una cuota. Depende cuál es la moratoria que hayas elegido, es con plan de pago o no. Pagaron el primer, digamos, como un enganche para empezar la moratoria y después lo dejaron de pagar porque ya no podían, porque se quedaron sin trabajo por diferentes situaciones. Entonces, esta moratoria se cayó. Realmente les preocupa. Y mucha gente no le interesó pagar. Claro. También están los juicios parados, ese es otro tema. También. El ministro de Economía decía que era muy difícil porque la recaudación que tenía la provincia era similar a la que tenía a junio de este año. Así que, dice, es muy difícil tratar de compensar. O sea, reconocen el reclamo, la justicia del reclamo que es cobrar más. Dice, el problema es que de dónde salen los fondos porque los fondos son de la provincia y salen todos del mismo sector. Seguro que sí. Y ahora hay un grande que ha mostrado en sociedad, ha presentado su nuevo técnico y hay otro que ya no tiene técnico. Sí, es así. Hace menos de una hora, Boca presentó oficialmente a Fernando Gago como el nuevo entrenador de Boca. Ya ahora, este fin de semana, se enfrentará a Tigre. Hoy entrenó a las 5 de la tarde ya con el equipo y ya hubo toda la presentación. Quienes obviamente se quedaron sin técnicos fueron los de Chivadeguadalajara. Pero en Argentina lo de San Lorenzo. Ah, es verdad. Romagnoli se renunció después del empate con Godoy Cruz. Entre otras cuestiones, hubo un penal que tiró un jugador juvenil bastante sobrador para tirar el penal y un técnico que estaba en la cuerda floja terminó renunciando. Es así. Así que bueno, ahora San Lorenzo está en busca de un nuevo entrenador. Patricia, dentro de los temas también ha sido un fin de semana que para los que están dedicados al turismo y al comercio no fue malo. No fue malo, pero también hubo... Vinieron los de las motos que vinieron más de 2.000 personas calculaban. Pero también hubo un torneo importante de golf y también actividades en diferentes lugares. Se vio mucha gente, yo te digo que bien organizado, mucha gente se vio en el centro que venían de otros lados. De ese pick-up, eso se fue, vivió en el autódromo del Villicún. También gente que estuvo participando de eventos, como decías, de golf y demás. Las motos, 1.500 motoqueros que estuvieron en la provincia de San Juan recorriendo desde el Valle de la Luna la ruta Interlagos. Una, realmente un movimiento bastante importante que dejó un saldo positivo económicamente. Lo que sí también hubo quejas, porque mucha gente, llegado el mediodía, algunas confiterías no tenían, cerraban, porque los chicos tenían orden de cerrar la cocina. Y terminaron todos comiendo en un lugar que queda por la calle Rivadavia y otros en la Casa España porque no había más lugar. Y realmente esto es lo que tienen que ajustar. Si hay tanto movimiento, un fin de semana, no pueden cerrar las confiterías y los bares, que es el lugar donde va la gente, y termina consumiendo en un hipermercado, un supermercado, porque no tienen lugares. Gente, o sea, los chicos, había confiterías, te cuento, de la calle General Hacha, que les habían dado la orden que ellos tienen que cerrar la cocina a las 11. Entonces, lo que podían venderles era una gaseosa o un jugo. ¿Te imaginas gente que venía de otros lugares a darle una gaseosa o un jugo? Una picardía. Realmente no tiene sentido. Buscaban la punta de espalda famosa de los sanjuaninos y muy pocos pudieron probarla porque no había lugares con espacio suficiente. La gente, te cuento, la Casa España, aunque la nombremos, tenía gente que estaba haciendo, esperando una mesa en la puerta, en la vereda, mientras el resto comía porque realmente no había más lugar en el radio céntrico. Bueno, por algo después hay quienes le van bien y quienes se quejan. San Martín volvió el triunfo, ganó 3 a 2. Es así. Este fin de semana San Martín ganó a Tristán Suárez 3 a 2 y en estos momentos se posiciona como el segundo mejor de toda la tabla general. A falta de dos fechas con un punto más. San Martín le queda jugar con Patronato, le queda jugar con Racing de Córdoba. De esos seis puntos con un punto más ya quedaría como el mejor segundo de toda la tabla general que esto le da un beneficio al reducido. En estos momentos con los resultados como están, San Martín se enfrentaría en el partido reducido contra Mitre de Santiago del Estero. ¿Y esto qué permite? El clasificar segundo le permite obviamente jugar de local, es decir, el partido se jugaría acá en San Martín y si hubiese un empate San Martín pasaría a la siguiente instancia. La picardía que están haciendo en la AFA es que al parecer quieren pasar de 28 a 30 equipos, pero lo van a hacer sin descenso de los equipos de primera y solo dos del Nacional B. teniendo en cuenta lo largo que es el Torneo Nacional B que solo suban dos equipos y ninguno descienda de primera a alguien están queriendo proteger. Patricia. Vamos a indicar que ya se va concretando lo que va a ser esta fiesta del sol a partir de los últimos días de octubre. Los precios para el escenario mayor que va a ser allí ubicado en el teatro en el centro del Bicentenario van a ser específicamente de 6.000, 12.000 y 15.000 pesos depende de quién actúe esa noche. Eso para el estadio. Eso para el estadio del Bicentenario. Esos son los precios. 6.000, 12.000 y 15.000 los menores de edad. En el velódromo está el espectáculo que era el espectáculo final pero que no es el espectáculo. Ese es 3.000 pesos y los jubilados como así. Y gratis los escenarios que están en la parte del skate park. Sí, pero por ejemplo los grupos que son que traen específicamente para cantar esos van a tener esas tarifas. Están viendo cómo se van a vender si con las boleterías del mismo estadio o directamente ponerlas por tuentrada.com Lo que sí han destacado que van a tener beneficio como siempre los jubilados y las personas con discapacidad. Esto es lo que ha manifestado ya el gobierno específicamente también en el teatro del Bicentenario se va a hacer el foro donde van a dar las charlas especialistas. ¿Te acuerdas que se iba a hacer primero en el Alejo Chancay? Bueno, ese foro se ha trasladado al teatro del Bicentenario para que puedan tener conectividad y el resto de todos los espectáculos va a ser en el Alejo Chancay y en el en el teatro no es en el teatro en el estadio del Bicentenario. Bueno, ahí durante el fin de semana hubo mucha polémica porque en TN el jueves salió una nota presentada por creo que era Yola Tambiale y Guiñaki diciendo que eran cinco colectivos pagados por la Universidad Nacional de San Juan que iban al acto del 17 de octubre del peronismo. Tantos de rectorado como el decano Guillermo Velasco salieron a aclarar. Exactamente. Estas personas estos cinco colectivos llevan estudiantes investigadores como así también docentes que van a participar de un congreso de arquitectura que se hace todos los años. Es como la Casa Foa ves que allí se presentan los diferentes avances de lo que es la arquitectura esta feria y este congreso de arquitectura se hace todos los años la universidad participa se lleva a los estudiantes en colectivo lo han hecho todos los años y este año se hace desgraciadamente coincide la fecha con el 17 de octubre y esta movilización o este paro que ha determinado la CGT y las universidades que van a adherir también pero este es un congreso que se hace internacional donde participan los estudiantes profesores y arquitectos los profesionales específicamente para conocer novedades en torno a lo que es avance como así también tener actualizaciones y capacitaciones de arquitectura. Ahí la imagen que se veía era la imagen que había generado el propio programa de televisión no es un colectivo de la Universidad Nacional de San Juan hecho con un interés que es artificial han puesto datos o directamente con un programa de cambiar la foto dentro de eso el arquitecto Velasco también dijo que esto hacía más de un año que no tenía nada que ver con el peronismo después está la pregunta si está bien o no que la universidad gaste 27 millones o no para sus estudiantes pero eso ya es otro tipo de debate y no tiene que ver con lo político partidario como se lo presentó en TN bueno ustedes saben que hay un estudio de CAME con respecto a los consumidores entre lo que cobra el agricultor y lo que se vende el agricultor recibe un peso de lo que se vende después a 3 pesos con 40 es decir si ellos vendieran el kilo de tomate a mil pesos es porque está a 3 mil 400 pesos en los supermercados se está viendo y se está estudiando bueno cómo podría ser para que esa brecha se achique un poco que el agricultor reciba más y que el consumidor pague menos lo que sí ya hay es demanda y precios de lo que son los repelentes para esta temporada del mosquito primero tenés que conseguirlo sí por eso de 8 mil a 10 mil pesos y se venden dos unidades por cliente en algunas farmacias o locales específicamente comerciales el problema es este que vos decías que lo consigas y el otro es que hay que ver porque hay productos que han entrado que parece no están certificados por el ANMAT motivo por el cual están pidiendo a los farmacéuticos que compren en donde sean locales reconocidos marcas que sean por lo menos tengan una denominación de elaboración y vencimiento y además que estén certificados y estén autorizados para el uso bueno mañana en San Juan en el Hotel Viña del Sol se va a hacer unas jornadas con la fundación Pensar la fundación Pensar es la fundación del PRO por eso va a estar su presidenta que es María Eugenia Vidal la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y va a participar el gobernador Orrego el gobernador de Mendoza Cornejo y el gobernador de Jujuy Carlos Adil a las 21 llegaba Vidal con los gobernadores esta noche a las 21 tenían ya una cena un encuentro y ya mañana fue nada hoy se reunían creo que en la casa de Basualdo la última deportes si es así bueno mañana la selección argentina se va a enfrentar a Bolivia y siempre como antes de cada partido Lenel Scaloni dio su conferencia de prensa se hablaron de los 80 partidos pero sobre todo se habló de cómo va a formar si bien no lo dio la formación definitiva si se sabe que Julián Álvarez entrará junto con Lisandro Martínez y junto junto con Lautaro Martínez perdón y Lionel Messi volverá el tridente Macalister también es otro que volvería y el Cuti Romero ahí se piensa que serán los tres cambios que tendrá la selección así que mañana Argentina se enfrenta en el Monumental a las 21 horas contra Bolivia ustedes saben que hoy salió a conocer el último de los premios Nobel que todos los años la Academia de Ciencias de Suecia da a conocer esto se va a entregar ya un mes y pico más adelante pero el Nobel de Economía fue a tres investigadores ellos lo que consideran es que la calidad institucional está muy relacionada con la riqueza o pobreza de un país mientras más calidad institucional es más probable que sus habitantes tengan un mejor pasar económico y el ejemplo que dan es el de Nogales Nogales algo que escribió hace mucho tiempo Juan Carlos ahora 15 años no está él para explicarlo bien pero es un lugar en donde hay un Nogales de Sonora que es de México y el otro Nogales de Estados Unidos es el mismo pueblo dividido por una pared que divide Estados Unidos con México la diferencia que hay entre un lugar y otro es impresionante no solo desde la infraestructura uno todo Estados Unidos el otro todo lo que vendría a ser con la pobreza de México pero aparte la seguridad de sus habitantes unos van tranquilos a todos lados los otros tienen miedo que los maten el tipo de empleo cuánto ganan sus habitantes entonces decían bueno pero está bien unos son de Estados Unidos y otros son de México no no el origen de ellos es el mismo es más todo eso pertenecía a México hasta que se amplió la frontera de Estados Unidos entonces tampoco hay una diferencia en quienes empezaron a estar en ese lugar la diferencia según estos economistas es que en un lugar funcionan las instituciones con democracia sobre todo pero funcionan todas las instituciones en el otro hasta hace pocos años hasta hace dos décadas gobernaba solo el PRI en elecciones que siempre estaban muy muy teñidas de sospechas y una calidad institucional pésima unos viven con un nivel de PBI muy alto el otro con un nivel de PBI muy bajo bueno en este blog que estamos con el ministro de producción Gustavo Fernández también nos acompaña Carlos Devit Carlos preside la cámara de comercio ¿es de Barrio o de Calingasta? es cámara empresaria de Calingasta es cámara empresaria de Calingasta si abarca todo el sector todo el departamento Carlos ya vamos a hablar de lo que es el plan de ordenamiento territorial necesario al departamento pero queríamos hablar también un poco con con el ministro agradeciendo porque tenía hoy tiene todavía una actividad que tiene que estar ministro usted estuvo en Londres con el gobernador Marcelo Rego con el ministro de minería hablando con los dueños de la empresa ¿qué es lo que se ha traído allá? ¿qué ideas se ha traído con respecto a cómo ellos nos ven a nosotros? bueno lo primero y acá marca una diferencia con lo que han sido las dos giras anteriores me tocó también acompañar al gobernador y al ministro de minería en la primera gira que hicimos en Berlín y en Bruselas y la segunda que tuvimos en Toronto en Canadá y es notoria la diferencia que hay en términos de la voluntad y la decisión que manifiestan las empresas respecto de lo que fueron las reuniones previas que tuvimos en febrero y marzo de este año el interés siempre ha estado la visión de lo que significa San Juan en materia de minería especialmente en materia de cobre siempre ha estado pero lo que hemos advertido ahora es un nivel de decisión grande de avanzar la primera novedad la tuvimos hace ya casi dos meses con la incursión de BHP para explorar y explotar los proyectos conjuntamente de José María y Filo del Sol y ahora hemos tenido BHP la minera australiana que hoy está marcando lo que es la nueva minería de lo que ya es la minería moderna bueno digo algunos datos de lo que es BHP como empresa y como empresa innovadora en algunos temas sobre todo en los temas de sostenibilidad BHP fue pionera en Chile en el uso de agua desalinizada de mar fueron los primeros que terminó la discusión si agricultura o minería BHP hace ya 15 años empezó instaló la primera planta desaladora de agua y ya gran parte de sus minas en Chile están utilizando agua desalinizada de mar cosa que han copiado otras compañías en Chile empezando por Codelco que es el principal productor de Chile en cobre pero también otras compañías también ese es el tipo de empresa parece que si dos segundos eso algún día podría venir el agua del mar a los proyectos en San Juan no es para descartar en absoluto no debe ser fácil la parte de ingeniería porque no es línea recta hay que pasar una montaña bajar dos datos Pelambres que está a 15 kilómetros de Pachón ya está recibiendo o próximo a recibir agua desalinizada del océano pacífico entre Pelambres y Pachón la mayor parte que había que subir en la cordillera desde el pacífico hacia el límite con Argentina ya se subió para llegar a Pelambres otro dato la mina Cacerones que forma parte del distrito Vicuña es operada por el grupo Lundin es una de las cinco minas del distrito Vicuña la única en operación la mina Cacerones al norte de San Juan al norte de San Juan son dos minas del lado de Chile Cacerones y Los Helados y tres proyectos del lado de San Juan que es José María Filo del Sol y Luna Huasi la mina Cacerones es la única en operaciones actualmente esa mina está también ya por inaugurar su abastecimiento de agua con agua desalinizada de mar que va en una planta desaladora que ya tiene el grupo Lundin en la costa del pacífico la mina Cacerones está a sólo 15 kilómetros lineales de José María digo lo tenemos ahí al lado indudablemente que es una oportunidad también para San Juan el uso de agua desalinizada al menos en los proyectos que están en solas limítrofes bueno pero ¿cómo voy a hablar directamente con los dueños de la empresa? sin intermediarios porque obviamente a partir de ahí ustedes podían presentar puntos de vista diferentes y ellos responder también diferentes es distinto el trato como por ejemplo imagino que el gobernador les dijo manejemos los tiempos de la minería más acorde a lo que son sin hacer anuncios que creen expectativas falsas el gobernador primero digo se da la posibilidad de una conversación muy abierta muy franca y el gobernador fue muy claro en dos aspectos fundamentales uno es el manejo de la comunicación necesitamos tener una estrategia de comunicación donde un elemento esencial de esa estrategia de comunicación pasa por la gestión de las expectativas si hay algo de lo que la minería tiene que cuidar mucho son las expectativas que genera porque es una actividad particularmente la minería del cobre es una actividad de mucho volumen de inversión donde los tiempos son lentos comparados con las necesidades que tiene la gente y el segundo aspecto y que está vinculado es también la prioridad que tiene que tener el empleo local y el desarrollo de proveedores locales sobre todo en los primeros pasos en el caso de José María se viene la construcción del camino es lo primero que vamos a ver no es lo más importante pero es lo primero y claramente en la gestión y en la construcción del camino San Juan tiene empresas capacitadas y preparadas para construir caminos de montaña tendrán que ser inteligentes y asociarse entre ellas el mensaje del gobernador fue claro digo en los primeros pasos apostemos por el desarrollo local por los proveedores locales porque hay capacidad indudablemente que cuando se venga la construcción de la mina ahí nos vamos a encontrar con distintas realidades un jugador como BHP tiene estándares superiores a los que hoy conocemos bueno ahí vendrá el trabajo de nuestras empresas para prepararse y estar a la altura y seguramente tendremos también que recibir otras empresas de afuera porque dos proyectos que empiecen en San Juan es imposible que los podamos atender los sanjuaninos solos vamos a necesitar que vengan muchos a trabajar a San Juan personas que vengan a trabajar y empresas que vengan a trabajar que eso es después lo que vamos a hablar con Carlos porque también son los impactos pero más allá de eso la la tasa de interés que están dando los bonos de Tesoro de Estados Unidos que más o menos regula están haciendo que hoy sobre plata para invertir en el mundo al bajar la tasa ya no les conviene especular con los bonos del Tesoro y están buscando pero el mundo lo que primero busca es estabilidad es decir Argentina si hubiese tenido estabilidad yo creo que en San Juan ya hubiesen tenido proyectos más allá de la minería ¿cómo está el tema ese a nivel mundial? porque también estuvieron la semana pasada en Brasil han estado en otros lados bueno a ver en materia de lo que son la atracción de inversiones como las de la minería el RIGI ayuda mucho porque el RIGI de alguna manera brinda un paraguas de estabilidad sobre todo en materia normativa para las empresas que facilita la toma de decisiones por eso yo recién he marcado una diferencia entre lo que fueron las giras en febrero o en marzo con lo que ha sido esta gira ahora la diferencia en el medio ha sido algunos avances que ha habido en materia macroeconómicos en Argentina pero fundamentalmente la sanción del RIGI la sanción del RIGI y la decisión de una empresa de la envergadura de BHP de entrar a la Argentina y particularmente a San Juan eso abre el panorama el RIGI es lo que brinda ese paraguas de confianza que lógicamente la economía o las condiciones generales de la economía todavía le restan algunos elementos para brindar esas seguridades que en el caso de algunas inversiones como las energéticas como las mineras como las infraestructuras tienen ese paraguas del RIGI para poder entrar pero no nos olvidemos de otro detalle el mundo necesita cobre los datos de empresas como BHP indican que para atender la demanda de cobre debiera hoy la industria estar generando una mina escondida que es la mina más grande del mundo que está en Chile produce alrededor de un millón de toneladas de cobre fino anuales debiera el mundo estar desarrollando una mina anual una escondida anual eso hoy no se está consiguiendo o sea que vamos a una falta de cobre y la parte de la cordillera la cordillera hoy abastece el 40% del cobre del mundo la cordillera de los Andes y hay una parte que no está explorada y explotada que es la parte argentina bueno pero también para cuando vienen todas estas inversiones hay cierta infraestructura que si no se empieza a invertir pero hoy cuando venga va a colapsar ejemplo camino es decir imagínese si Azules está en funcionamiento y tienen que venir para pasar por acá para llegar al Bardón ese camino es imposible que sea con la cantidad de camiones hay que hacer un camino especial para eso si José María está en funcionamiento y tienen que venir 200 camiones por el camino a Hachal o nos olvidamos de Hachal o nos olvidamos el proyecto entonces ¿qué es lo que se va a hacer en esa infraestructura? bueno ustedes recién mencionaron dos palabras claves que es ordenamiento territorial lo primero es trabajar se está de hecho haciendo trabajando con las comunidades para definir un plan de ordenamiento territorial que indique cómo vamos cómo va a ser el impacto y la circulación de todo el volumen que opera este tipo de minería que es una minería de mayor volumen incluso que la que hemos conocido en San Juan para que el impacto en esas localidades no es lo mismo Calingasta digo para aprovechar la presencia acá del colega no es lo mismo Calingasta que Barreal el Calingastino se percibe como minero no tiene tanto problema en convivir con la actividad minera el barrialino se percibe más turístico entonces hay que alejar el impacto en Barreal de lo que es el funcionamiento de la actividad minera hay un trabajo que se ha desarrollado en la dirección de planeamiento de la provincia de San Juan ese trabajo ha sido rescatado por esta gestión se está actualizando se está poniendo en valor y se está proponiendo también en breve para discutirlo con las autoridades y con las comunidades esa es la inversión que tiene que ver con el ordenamiento territorial pero después tenemos inversiones en materia de infraestructura vial infraestructura eléctrica y la nación que se va a llevar buena parte porque dentro de lo que es la minería se lleva una parte mayor que lo que puede llevarse San Juan y como que se desentiende todo ahora no hacen inversiones ellos en las provincias pero hay una ventaja y esta es la novedad también que hemos percibido en este viaje a Londres Europa un poco se ha quedado afuera de la competencia por los minerales críticos los minerales críticos hoy a la propiedad sobre los minerales críticos en el caso del litio pertenece mayoritariamente a China en el caso del cobre hay una presencia fuerte de empresas australianas y empresas canadienses y en menor medida de empresas americanas Europa necesita también minerales críticos y el aporte que Europa está ofreciendo en este caso a la Argentina y a Sudamérica es contribuir en el desarrollo de la infraestructura que es necesaria para esos proyectos y de alguna manera si no puede participar directamente en los proyectos de inversión si participar en la gestión de la infraestructura y eso es también una oportunidad también para atraer inversiones no solamente para desarrollar los proyectos mineros sino también para desarrollar obras de infraestructura no olvidemos usted me dice porque es carísimo y hoy es imposible que lo haga San Juan cerrar la línea de 500 pero quizás a 30 años una empresa que quiere invertir lo puede recuperar absolutamente de hecho las mismas compañías mineras están dispuestas a participar en la inversión de determinado tipo de infraestructura e insisto hay empresas que están interesadas en invertir en energía en la generación de energía en el transporte de energía hay proyectos que empiezan a visualizarse muy febrilmente pero empiezan a aparecer proyectos en materia de ferrocarril inclusive pensando en la minería digo bueno es lo mismo sería una gran solución el ferrocarril para la gran minería sobre todo también para para que la salida facilitar la salida por el Atlántico de la minería en otra oportunidad cuando haya más tiempo también cómo se preparan las empresas sanjuaninas para la minería y cómo se preparan para las empresas sanjuaninas que no van a estar en la minería pero van a tener que competir con los precios de la minería que eso también va a ser otro problema y obviamente si no están preparados todo el capital humano se va a ir a donde estén los mejores sueldos tenés dos programas ahí cómo se preparan las empresas para proveer a la minería y cómo hay que preparar a las empresas que no van a formar parte del negocio minero son dos capítulos interesantísimos para trabajar y en donde creo que son los debates que tendría que estar dando la universidad y lamentablemente hoy pasa el debate por ajustes y sueldos y no por este tipo de cuestiones gracias ministro en el próximo bloque vamos a hablar de Calingasta y también vamos a hablar de dos temas con nuestro coach y psicólogo Carlos Fernández uno de los temas cuando uno de los integrantes de la pareja ama más no siempre están en equilibrio los amores dentro de la pareja y cuando el miedo al cambio paraliza la gente no se juega por los sueños termina yendo a lo seguro Patricia vamos a indicar que hoy el secretario de seguridad Carlos Gustavo Sánchez dio específicamente una información que están analizando y están trabajando no solamente desde el área de seguridad sino también con salud a raíz de los numerosos suicidios que hubo de personal de las fuerzas están viendo cómo se va a trabajar la salud mental de los efectivos de las fuerzas de seguridad de la provincia tanto de la policía como del servicio penitencial y otras áreas indicó que realmente esto es una cifra dice bueno generalmente son personas que están sometidas a gran presión pero que la cantidad de suicidios ha hecho que vean o comiencen a tener otra mirada para empezar a trabajar en la salud mental se suma a la mesa Carlos Fernández psicólogo y coach como todos los lunes y seguimos hablando con Carlos Devit que preside la cámara industrial de Calingasta Carlos recién hablaba el ministro se viene la minería Calingasta va a ser un lugar minero pero él decía lo importante que el impacto de la actividad minera quizás sea en la villa de Calingasta y que la parte de turismo con producción siga siendo barrial pero para eso hay que ordenarse ¿qué se está haciendo? Bueno vos sabés que yo discrepo un poquito con ese concepto porque yo pienso que la minería va a impactar tanto en el departamento que no solo va a ser necesario se va a desarrollar en Calingasta sino que también se va a desarrollar en Barrial en Puchuzún en todas las zonas en donde se pueda vivir en donde se pueda estar a nivel de infraestructura porque se van a tener que generar lugares en donde la gente pueda dormir a nivel de gastronomía que la gente va a necesitar comer y demás porque se viene una minería con muchas personas trabajando entonces Barrial también va a estar implicada en ese tema y va a estar implicada también ¿por qué? porque si vemos en comparativa con lo que está pasando ahora Glencore está haciendo un puente dos puentes ¿verdad? que son necesarios a la altura de la junta para poder pasar dentro de unos años cuando tenga su producción con todos los camiones de alto tonelaje esa actividad ha llevado a que el departamento prácticamente haya colapsado en cuanto a la búsqueda de alojamiento para la gente que está trabajando en la construcción de ese puente por eso creo que el ordenamiento viene porque es una picardía con tantos años que se trabaja en turismo que si alguien quiere ir hoy a Barrial quizás hay una oferta del 20% claro y el 80% ya tomado por la minería entonces dejan de ser turísticos cuando ya se habían ganado un espacio correcto es por eso entonces la cuestión es cómo se hace el equilibrio bueno en eso hay que trabajar hay que trabajar con el municipio hay que trabajar hay que trabajar hoy para poder verlo primero en ese ordenamiento en ese ordenamiento territorial que significa ordenar el departamento ordenar el territorio establecer que es lo que es zona urbana establecer que es lo que es zona industrial la generación es el territorio más grande de la provincia es el territorio más grande de la provincia exactamente pero en estos momentos nosotros estamos teniendo la preocupación porque vemos que nos cruza por el medio del departamento la única avenida que tenemos nos cruza toda la actividad minera y toda la actividad de trabajo digamos en pos de la minería como es esto de los puentes por el medio del departamento entonces nosotros eso lo tenemos que evitar y eso se tiene que evitar a través de un verdadero ordenamiento territorial ordenamiento que va a pedir o que va a necesitar rutas alternativas va a necesitar que estos camiones y este movimiento pase por otro lado van a necesitar puentes van a necesitar infraestructura es decir van a tener que invertir en realizar nuevas construcciones llámese hotel llámese cabaña llámese complejo ¿verdad? de vivienda ¿por qué? porque esa vivienda se viene y ahí ¿cómo vamos a hacer nosotros para decirle al que actualmente tiene una cabaña o tiene un complejo mira no lo alquiles o no se lo ofrezcas a la minería trabaja con el turismo es muy complejo después de pasar años que no han sido del todo buenos le dicen yo te lo alquilo todo el mes o me voy al sector turístico que es el fin de semana y va a preferir a alguien que lo alquile todo el mes exactamente entonces ahí se tendrá que regular se tendrá que regular con porcentajes se tendrá que regular con localidades pero no no es fácil el establecer o el decirle a un privado no trabajes con la minería trabaja con trabaja con ¿cómo se llama? con el turismo pero por ejemplo hoy convivir la minería con el turismo es un tema que tenemos que desarrollarlo ya ya hoy si van 10.000 personas más en Calingasta ¿hay sistemas cloacales que lo aguanten? no, no, no ¿hay electricidad que lo aguanten? no, no tenés comunicación no tenés no tenés internet que te pueda cubrir esa demanda no tenés gastronomía que te cubra esa demanda no tenés alojamiento que te cubra esa demanda cajeros combustible la gestación de servicio si Dios quiere ha empezado a por lo menos compró el terreno ya lo limpió y en cualquier momento empieza ahora el Banco San Juan porque está por ahí el Banco San Juan pero hasta ahora únicamente Banco Nación entonces ya con Gendarmería colapsa el Banco Nación con Gendarmería cuando salen los gendarmes el viernes a la tarde o el sábado a la mañana listo colapsó el sistema de cajeros entonces la gente trabaja con la tarjeta trabaja con el débito necesitas tener internet y bueno en un momento se corta en un momento anda entonces tenés esos problemas que los tenés que tenés que solucionarlos pero lo que hablábamos hace un rato tenemos que manejar muy bien los tiempos y darnos cuenta de que esto del ordenamiento territorial esto es un plan de ordenamiento que ordenamiento territorial no es solo ver a dónde va a ir una casa hace a todos los aspectos de la vida de la comunidad ¿verdad? entonces el crecimiento si el ordenamiento territorial es solo lo que hace el Estado también es un fracaso no, por supuesto es decir si el empresariado de Calingasta no está a tono con lo que se necesita también lo van a pasar por encima por supuesto por supuesto y eso va a ser un tema de comunicación y va a ser un tema de conversación en forma permanente para que se adapten a los tiempos y para que se adapten a lo que viene por ejemplo una de las cosas que vas a tener que fomentar es el conocimiento de lo que son las uniones transitorias de empresas ¿verdad? o el asociativismo ¿por qué? porque una sola persona o un solo emprendimiento no va a poder dar abasto con lo que les puedan llegar a pedir pero claro recién Patricia hablaba que con el tema de motos y otros acá mucha gente no tenía donde comer en Calingasta un domingo al mediodía es un par de lugares donde uno puede ir a almorzar no hay un ofrecimiento gastronómico no, no en absoluto y tenés que esos lugares a las dos y cuarto dos y media te cerraron la cocina y se acabó hay que cambiar una mentalidad también hay que cambiar esa mentalidad hay que cambiarla mira después si hablamos de turismo te voy a hacer el comentario que me ocurrió con un operador de Brasil cuando fui a la FIT a la Feria Internacional de Turismo que estuve conversando con él de casualidad había estado dos semanas antes en Calingasta así que lo conocía conocía a Calingasta barrial se había venido enamorado de toda la localidad y yo le fui a vender el departamento y en lo único que me objetó fue casualmente en lo que estás hablando es decir dos y media de la tarde llegó a un restaurante a querer comer y el restaurante le dijo cocina cerrada al revés será como pueda eso pero todo eso es comunicación es diálogo y desde la cámara vamos a tener que empezar a invitar a todos los sectores para poderles plantear esta necesidad que se va a venir y que se va a venir en el corto plazo además ustedes tienen actividades para desarrollar en el verano y en el invierno que son diferentes y se pueden complementar que eso también hay que pensarlo porque Calingasta en el invierno es una cosa Calingasta en el verano es otra sí por supuesto por supuesto totalmente totalmente pero la visita que tenemos a nivel de departamento es una visita del 50 el 70% en promedio todos los fines de semana ocupados invierno, primavera, verano por eso y hay que buscarle actividad porque el departamento es muy lindo en esa actividad y porque hay muchas cosas para hacer en el departamento hay gente que no va al clark porque ya tiene casa hay mucha gente que se quiere ir a invertir también en barrial es decir si no hay un ordenamiento hoy la van a sufrir después es fundamental ya vamos a seguir hablando en el próximo bloque sí Carlos uno de los temas que se planteaba hoy es qué pasa cuando en una pareja hay uno de los integrantes de la pareja que ama más o cambiamos el tema de amor que le pone más fuerza a la pareja buenas noches lo primero siempre en una relación tenemos uno de los dos miembros que aporta más en la relación y es el que más tolerancia tiene el que más diálogo propone el que está más en la escucha activa el que de alguna manera a través de los hechos pone más en la pareja y esta es la persona que más ama eso está comprobado en cualquier historia no todos dos es muy difícil que encontremos que van parejos entonces nos encontramos en muchas ocasiones con una historia donde realmente la gente se viene a quejar al consultorio en terapia de pareja y decir yo pongo todo en la relación y sin embargo mi pareja no lo ve y no lo ve muchas veces porque se acostumbra a que la persona ponga ponga y ponga y cuando de pronto para es donde sentimos que la persona dejó de poner y ahí es donde vienen las rupturas los problemas sentimentales e incluso los divorcios bueno ¿cómo se habla esto? es muy importante como digo que se pueda tener una relación fluida en el diálogo cuando uno pone en el amor lo tiene que transmitir tiene que dejar claro que todo lo que está poniendo lo hace de corazón no esperando la recepción del otro pero sí es agradable que el otro lo vea por lo cual el reconocimiento es importante punto dos uno cuando pone en la pareja tiene que ponerlo siempre desde dentro desde la parte más íntima que uno tiene desde el amor y ahí es donde la persona tiene que empezar a valorarse para poder en una relación ser equiparable uno al otro lo primero que tenemos que sentir es la seguridad de nosotros mismos tenemos que saber lo que valemos tenemos que saber que hay un punto donde si la relación no funciona de la misma manera si el equilibrio no es constante también hay que poner un freno dentro de eso ¿qué pasa cuando no es que uno no lo ame a su pareja pero tiene desinterés? el desinterés es lo primero que viene por un motivo por algo por una poca frecuencia de la intimidad por un problema económico por una situación de falta de diálogo siempre hay un motivo y ese motivo es importante poderlo descubrir o porque tiene un hobby muy fuerte siempre se habla de las viudas de los que juegan al gol pero también pasa con los que van en bicicleta o en donde pasa a ser más importante sus actividades que la pareja bueno ahí es donde hablamos de la tolerancia yo le preguntaba hace aproximadamente seis meses a mis padres que llevan 57 años casados ¿cuál es la fórmula? y me decía mi madre la tolerancia hay un punto donde realmente aprendes a tolerarle al otro los hobbies aprendes a tolerarle al otro los tiempos que pasas solo porque es de la única manera que puedes equiparar el amor también dentro de esos juegos hobbies alternativas que uno tenga también tiene que ser consciente que no puede abandonar a la pareja la pareja necesita tiempo compartido de calidad pero ¿qué se hace? o sea ¿se tiene tolerancia o se negocian o se van intercambiando cosas? ese es el problema que muchas veces entendemos que la tolerancia es que vale todo y no es así uno tiene que saber que hay que negociar como todo en la vida y la pareja es un socio en el que tú tienes que buscar acuerdos y dentro de esos acuerdos lo más importante es el consenso si entre los dos pueden llegar acuerdos interesantes para poder decir ¿te parece que salgamos este fin de semana juntos y el que viene tú viajas con el equipo de fútbol? ¿te parece si los jueves vos lo dedicas a ir no sé a jugar al golf o a lo que te guste y los viernes los dedicamos a salir en pareja ahí es donde está la negociación ¿esto se nota más cuando los chicos ya son más grandes? cuando viene el síndrome del nido vacío es decir cuando se van los hijos y queda la pareja es cuando uno se pregunta muchas veces si cuide a mi pareja lo suficiente mientras criaba a los hijos y ahí vienen las dudas porque los chicos muchas veces esconden esa diferencia de lo que ha puesto uno y otro efectivamente eso pasa habitualmente los padres y en exclusiva casi te diría a la inmensa mayoría las madres se dedican en cuerpo y alma a cuidar a sus hijos y a veces se desatienden ellas y desatienden a la pareja porque es ley de vida es cuidar a tu cría cuidar en el mundo animal lo que es más chiquito pero también hay que saber buscar ese equilibrio la mujer hoy en día yo creo que tiene que colocarse ella en primera persona porque si ella está bien la familia va a estar bien los hijos van a estar bien y el marido va a estar bien ¿y el desinterés se puede revertir? se puede revertir con un buen diálogo y en ocasiones con una terapia de pareja donde hay que ser honestos y hay que poner las cartas encima de la mesa y decir claramente a tu pareja ¿qué es lo que no te gusta? ¿qué es lo que te está faltando? ¿qué es lo que te gustaría? porque muchas veces en la falta del diálogo viene el reproche porque lo interpretan como queja te estás quejando todos los días de tal cosa te estás quejando y no es una queja por quejarte es que algo me está faltando y digo un momento donde no lo quiero poner para no pelear para no tener discusiones pero ahí es donde vienen los problemas de quiebre coach y carlos de vid que preside la cámara industrial de Calingasta los otros días se habló de un tema lo puso en el tapete Miguel Martín que es empresario gastronómico el concierto de las Américas se invirtió mucho pero un día se enteraron que por expropiación ya los terrenos no es de un empresario otro día que ahora el nombre concierto de las Américas con el logo pasa a ser del otro lado y pierde Calingasta con todo esto es decir ahora tienen que pagarle por usar el nombre de concierto de las Américas y pagar por usar también las montañas es complicado Hace dos años yo quise desde la cámara quisimos hacer el concierto de las Américas porque entendemos que la fecha no la podemos perder es una fecha que ya es histórica en el departamento hace 12 años que se hace la fiesta ya es una fiesta internacional porque se transmite también para el mundo entonces no hay lugar en esos días no, no hay lugar colapsa todo el departamento a ver la primera fiesta fueron 200 personas la última fiesta había 3.500 adentro y casi 2.000 personas afuera y por televisión lo vieron mucho más y por televisión lo vieron mucho más es un espectáculo muy lindo muy bonito y y y lamentablemente el gobierno municipal no eh ha puesto el interés que los otros gobiernos habían puesto para poder realizar la feria eh y el no hay plata es un tema muy muy importante en esta en esta causa entonces nosotros como cámara empresaria de Calingasta dijimos tenemos que hacer la fiesta fuimos hablamos con la familia Ale este Nale Nale perdón con la familia Nale y en estos momentos en este año con la familia Nale tenemos muy buena muy buena conjunción de ideas y ellos permiten que hagamos la fiesta eh hemos pedido no hemos pedido vamos a pedir una audiencia con el señor gobernador porque con esto de que ahora tiene la potestad para poner fecha vamos a ir a pedirle que por favor nos mantenga la fecha pero se hablaba que había que pagar por lo menos lo que dijo Miguel Martín 100 millones de pesos para poder hacer la fiesta más todos los costos no 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 eso para pagar a quien a la familia Nale a Nale y a los que tienen el nombre de la empresa del del eh yo eso es lo que dijo Miguel Martín claro yo he hablado con la persona que tiene el nombre de la empresa y la persona que tiene el nombre de la empresa lo que ha querido hacer según me ha referido es casualmente patentar el nombre de modo tal de que él puede llegar a hacer el festival en Tierra del Fuego en Jujuy en cualquier lado la prioridad la tiene San Juan la propiedad la tiene el Cerro Alcázar porque la fiesta nació en el Cerro Alcázar y esta persona ha sido productora ejecutiva de ese festival todos los años entonces él lo que está haciendo es según lo que me refiere preservar ese producto que lo entiende que es un producto de él y no lo va o no lo quiere cobrar digamos es decir esto no sé por qué este señor Martín está diciendo de que se le va a tener que pagar yo creo que incluso Rolando García que es el productor tendrá que dar las explicaciones del caso ¿verdad? yo digo lo que me ha referido a mí ¿por qué? porque otra vez nosotros desde la cámara vamos a intentar hacer el festival porque no se puede perder vamos a hacer lo imposible para no perderlo estamos buscando los actores estamos buscando los que vayan a poder poner el dinero necesario para poder efectuar el evento el evento es un evento que sale 90 100 millones de pesos no es barato no es fácil de realizarlo pero el año pasado tuvimos la aprobación y la aceptación de todo el mundo que trabaja en el evento hasta incluso el gobierno municipal nos dijo no hay plata pero si hay mano de obra te limpiamos el alcázar te ponemos las sillas que las tenemos en el municipio es decir te damos cosas para poder realizar el festival y el festival lo vamos a lo vamos a intentar hacer ya hemos empezado a trabajar en eso porque como vos dices y como yo decía recién es un festival histórico es una fecha y una fiesta que pertenece al departamento de Calingasta y que colapsa colapsa la locación y los servicios en ese día o en eso claro tiene nivel internacional son de las cosas que se hacen en San Juan uno puede traer un turista de cualquier lugar del mundo y va a quedar impactado por lo que va a haber si, si por supuesto por supuesto ya de hecho cuando lo ve se queda queda muy asombrado y te digo más en la feria que yo he estado la semana pasada en el FIT tenemos he venido pero sorprendido por algo muy simple la gente que se acercaba se acercaba ya conociendo el destino preguntando con quien tenían que hablar como podían conseguir fecha para venir cuando se hacía la fiesta o cuando se hacía algún otro evento querían aprender o querían saber si podían venir acerca al rubelismo como si era fácil aprender calingasta barrial está posicionado en 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 la Argentina en el mundo como vos quieras pero está posicionado entonces no podemos perder la calidad turística por eso tenemos que aprender rápidamente a convivir con la minería porque tampoco podemos pensar que la minería no va a llegar a barrial va a llegar a barrial acordate lo que lo que te digo nosotros lo estamos ya viviendo pero tenemos que aprender a convivir tenemos que pedir que urgente este ordenamiento se haga porque este ordenamiento incluso debe ser aprobado por el por el por el consejo deliberante del departamento porque esto sale por una ordenanza entonces es mucho el trabajo que hay que hacer y pronto porque los tiempos se vienen encima gracias el otro tema que está preparado para hoy cuando el miedo al cambio te paraliza y quizás sueños que vas teniendo de a poquito se van durmiendo esos sueños y terminas por el sueldo seguro por el trabajo seguro y de a poquito como como dicen que como la rana que se va cocinando en el calor hasta que termina muriéndose es cierto porque hubo una encuesta hace cuestión de un año que la realizó una universidad de Estados Unidos donde le preguntaba a personas de 50 años si se habían realizado profesionalmente por ejemplo en su vida con lo que habían soñado y agárrate al dato más del 78% de los encuestados dijeron que no que no habían conseguido lo que realmente soñaron cuando eran jóvenes y le preguntaron también y cuáles fueron los motivos miedos inseguridades crianza falta de apoyo muchas veces ocurre que nos criamos dentro de un ambiente donde no se nos potencia y donde tenemos que luchar contra nuestro peor enemigo nosotros mismos en otras ocasiones entonces es muy duro cuando uno tiene un deseo una ilusión y se producen trabas internas o externas mucha responsabilidad de esto está dentro de la familia cuando uno tiene un hijo y tiene una ilusión por crecer aunque sea que te diga quiero ser astronauta uno tiene que potenciarlo uno tiene que ayudarlo uno tiene que ser realista pero también tiene que entender que quizás lo que uno no pudo hacer ¿por qué mi hijo no lo va a poder hacer? ¿me entiendes? la cuestión es que también uno se pone un límite es decir no yo a los 50 años por ejemplo ya no puedo hacerlo no puedo alargar todo el trabajo y tratar de cambiar de ir a a vivir en la playa con un bar es que según vamos a ver Juan Carlos si uno dice con 50 años no puedo ser futbolista de primera división en Boca o en River es lógico me limitan físicamente mis aptitudes pero para el resto de cosas uno no tiene límite uno mismo se sabotea internamente si uno quiere de verdad irse a vivir al mar lo único que tiene que tener es valor y ganas de convertir en deseo esto en esta vida porque la vida es muy corta para hacer lo que no quieres hacer durante muchos años entonces uno tiene que arriesgarse uno tiene que poner encima de la mesa lo que realmente tiene decir bueno ¿yo qué sé hacer? por ejemplo cocinar me gusta ha sido mi hobby pero hoy me estoy dedicando no sé a ser funcionario del Estado me tomo un año sabático y me la juego ahora ¿estamos dispuestos a eso? ¿estoy dispuesto a hacerlo? ahí es donde está la clave pero aparte tenés otra cosa vos decís bueno me la juego entonces vamos toda la familia y nos vamos para allá y te va a decir uno de tus hijos no no para para el año que viene entro a la universidad y yo quiero quedarme a estudiar acá mis amigos están acá es tu sueño no es el mío andate solo y uno dice no no solo no si esto es para yo no me puedo realizar solo me tengo que realizar en familia es decir hay condicionantes que también hay condicionantes cuando uno quiere ver los condicionantes yo soy de la opinión cuando me dicen me voy a ir a vivir a Italia o me voy a ir a España porque acá no sé no me gusta o yo encuentro futuro estar con mis hijos o irme tus hijos vas a estar un tiempo está bien cuando te pase un tiempo tus hijos te van a decir adiós papá yo me voy es lo lógico y cuidado y para eso educo a uno a sus hijos ahora si uno tiene el deseo de irse al exterior por ejemplo yo siempre recomiendo vete tú solo crea un núcleo allá y luego si tú quieres invita a los que quieran venir de tu familia y si no hoy en día las distancias son cortas pero hay que jugárselas por lo que uno siente muchas veces uno cree que lo mejor que le puede dar a los hijos es estar al lado de ellos y uno lo que tiene que tener es calidad de vida el piloto de una aerolínea no está todo el día al lado de sus hijos está cuando tiene que estar el hijo de un artista los datos más familiares han cambiado o sea antes vos criabas a los hijos para que tuviesen una carrera se desarrollaran al lado tuyo hoy yo creo que las familias y los padres que tienen otra mentalidad le dicen chicos prepárense para salir al mundo efectivamente hoy le dicen prepárate para entrar al poder judicial yo te consigo entrar y ya se te terminaron los problemas pero eso es podemos decir en ciudades a lo mejor más chiquitas o más estructuradas o en condicionamientos hay otros que lo preparan para salir yo creo que hoy en día tienes que preparar a tus hijos para ser libres y para poder buscarse la vida en cualquier lugar del mundo si lo estás limitando a que esa es la mejor opción al poder judicial te vas a encontrar que mañana por cualquier circunstancia dejas de estar en el poder judicial y que sabe hacer esa persona además habría que preguntar si todos los que entran al poder judicial tienen la cualificación suficiente para estar en ese lugar hay mucha gente que lo tiene como objetivo bueno pues uno puede tener como objetivo ese pero fíjate los países que crecen son los que tienen emprendedores empresarios si tú le hubieses preguntado a Galperín si quería ser funcionario judicial por ejemplo con todo el respeto a los funcionarios judiciales o quería ser emprendedor y el tipo fue emprendedor y mira lo que ha creado un imperio entonces como ese hay muchos argentinos muchísimos lo que pasa es que hay que tener hambre y tienes que estar en una familia donde eso se mame desde chiquito claro hay que estar dispuesto a fracasar es que ese es el error que cometemos que el fracaso no existe uno o aprende o gana pero nunca fracasa ese es mi lema yo nunca fracaso en la vida aprendo o gano de todo lo que voy haciendo en mi vida en el día a día y ahí es donde viene la experiencia y ahí es donde uno se da cuenta que el mejor médico desgraciadamente es el que ha operado y en ocasiones ha perdido un paciente pero se ha repuesto de esa situación y vuelve a operar y vuelve a salvar a muchísimas más personas entonces ahí no hay fracaso hay una enseñanza dura muy difícil pero que al final te consagra en lo que tú es tu vocación el ayudar o el crecer o estar al frente de un sanatorio ¿me entienden? en ese sentido gracias cortito Juan antes de nuevo mañana se va a presentar el apoyo a escolar para los departamentos de capital Santa Lucía Rawson y Chimbas todos los chicos que necesitan el fortalecimiento educativo van a tener mañana la presentación para comenzar ya a cursar y todavía no termina la paritaria me has pedido un señor que es fiel fiel telespectador del programa y tú y de tu papá que lo salude a Gastón le mandamos un saludo desde acá porque fiel fiel seguidor todos los días así que bueno muy bien muy bien